Tonda la palma pa' arriba El sol en tu balcón El ritual se terminó La verdad es que no ha sido fácil La verdad es que no ha sido fácil para los dos Sigo aquí, voy saltando Yo quiero ir a tu lugar donde puedes perder Yo quiero verte sonreír y que no tengas que mentir No ves que estoy, estoy aquí Dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos me quedo acá Rimbocuartetero.com Así Me cego en tu camino Descubrí, entendí el infinito entre los dos Sigo aquí Sigo aquí, esperando por ti Esperando por ti Esperando por ti Esperando por ti Muchas gracias.